Gracias por estar siempre en sintonía de presencia universitaria al día. Recientemente los estudiantes de las distintas unidades académicas de aquí de la Máxima Casa de Estudios conocieron lo que es la vida y obra del prócer nacional José Trinidad Reyes, quien nació el 11 de junio de 1797, donde esta semana la Universidad Nacional Autónoma de Honduras estará desarrollando una serie de actividades. Sobre este tema conversamos en este momento con el licenciado e historiador de la Máxima Casa de Estudios, Henry Mencía. Muy buenas licenciado, gracias por estar con presencia universitaria al día. Vida y obra del Padre Reyes, si nos puede avanzar la parte política, cultural, todo lo que englobó su vida. Sí, realmente la vida del Padre Reyes ha sido bastante extensa. Lo que sí puedo señalar es que estamos en víspera de que se cumplan 200, ¿cuántos serían? 218 años precisamente de su nacimiento y esto en víspera al 11 de junio. El otro elemento es su participación en la vida social, en la vida política, en la vida cultural y en la gestión del conocimiento a través de haber fundado la Sociedad del Buen Gusto y Emprendedor precisamente como piedra angular para la fundación o para la legalización de la institucionalidad de la Universidad Autónoma de Honduras. Quiero señalar también de que, bueno, no es posible única y exclusivamente hablar del Padre Reyes como partícipe en un proceso educativo en el cual marca la parte histórica de la universidad no podemos, sin dejar de mencionar a Juan Lindo precisamente, que es el que da el fundamento institucional precisamente de la Universidad Autónoma de Honduras. Yo creo que si hablásemos del Padre Reyes, él recogió en su tiempo precisamente todo el haber, todo el saber de una serie de clérigos, de una serie de misiones precisamente que a partir del 1560 se fueron conformando o dando paso precisamente a aquellas ideas que tenían que ver mucho con brindar algún tipo de conocimiento a un sector de la sociedad que permitiese tener acceso, por ejemplo, a cátedras de gramática, moral, física o matemáticas. ¿También fue un defensor al 100% de los derechos de la mujer en aquel entonces? Sí, hoy conversábamos precisamente con un amigo y es precisamente por su tipo de relación y por su simpatía va a esto permitir, ya la historiadora Rina Vilar lo señala, va a dar pasos precisamente para la defensa de todo aquello que fuese en contra de transgredir los valores en contra de las mujeres. Es importante que los estudiantes de la máxima casa de estudios conozcan hoy en día quién fue el Padre José Trinidad Reyes. Yo creo que sí es necesario, bueno, contamos con una biografía que fue hecha por Ramón Rosa en su libro Oro de Honduras que me parece muy acertada, pero sí yo creo que se necesita más precisamente conocer de la actividad porque el Padre Reyes no solamente fue un clérigo en su condición, por ejemplo, eclesiástica, sino que también fue un político. Él fue representante en siete ocasiones en su calidad de diputado por la nación, ¿verdad? Eso implica que ejercía algún tipo de acción precisamente en las esferas políticas de la sociedad hondureña. Muchísimas gracias al licenciado e historiador Henry Mencía, quien fue ponente en la presentación de La Vida y obra del Padre José Trinidad Reyes, quien nació un 11 de junio de 1797 y que esta semana se conmemora un año más. Este es un informe especial de Tania Guzmán para UTV.